Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PS Tutoriales, como digo siempre. La verdad es que hace mucho que no comparto en el canal un vídeo de este estilo. Es un vídeo en el que no vengo compartiéndoos ningún tutorial, simplemente vengo compartiéndoos recursos. Yo antes subía, bueno, bastante a menudo vídeos compartiendo recursos y he dejado de hacerlo y no sé muy bien por qué. Pero voy a tratar de retomar esa costumbre. En el vídeo de hoy os vengo a compartir una serie de tutoriales de creación de logotipos. Esto es algo que me han pedido en la página de Facebook y yo le contesté a estas personas que yo no me consideraba capacitada para hacer tutoriales sobre logotipos. Yo manejo apenas 3 o 4 cosillas muy básicas sobre ese tema y creo que las cosas, si se hacen o se intentan hacer, hay que hacerlas lo mejor posible. Yo, ya digo, no controlo mucho ese tema, entonces he estado buscando por la web y he encontrado este curso que le he echado un ojo y yo creo que está bastante completo. Creo que os puede servir para asentar las bases tanto teóricas como prácticas del tema de la creación de logotipos o isologotipos. Yo os voy a dejar un enlace abajo en este vídeo, es el enlace de mi página web, ahí vais a poder encontrar el enlace de descarga de este curso. Es un curso que consta de una serie de tutoriales en vídeo, ahí vais a poder encontrar el temario y bueno, es un archivo un poco pesadito, pero yo creo que vale la pena. En el apartado de cursos y manuales, aparte de encontrar este curso del que os estoy hablando, podéis encontrar también la guía de los secretos de fotomanipulación realizada por mí misma, está en un pdf, por si todavía no la tenéis. Yo creo que si os gusta el tema de la fotomanipulación y no la tenéis, pues yo creo que esta guía os va a gustar. Igualmente, aprovecho este vídeo para invitaros a pasaros por el apartado de recursos de mi web, donde vais a poder encontrar infinidad de recursos de diferente tipo, desde acciones o pinceles de photoshop a por ejemplo imágenes de stock, imágenes en png, fuentes, etc. Espero que os gusten los recursos que comparto y os agradecería mucho que si alguna vez encontráis un enlace roto, me aviséis para que yo vea si lo puedo reponer. Y bueno, hasta aquí el vídeo, eso era todo, es un vídeo cortito simplemente para compartiros estas cosillas. Yo espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo tutorial. Besitos. ¡Suscríbete al canal!